¿Cuáles son los impactos en una economía que tiene un mercado laboral tan distorsionado? Las distorsiones son de dos tipos, una diferencia fuerte entre trabajadores contratados formalmente y informalmente y otra diferencia por tamaño de empresas porque la evasión no es proporcional sino la posibilidad de conductas ilegales depende de los tamaños de las empresas. Hay un impuesto a crecer de alguna manera. ¿Qué pasa en esas economías en donde además los trabajadores se mueven entre el sector formal y el sector informal de la manera que se los dije anteriormente? Bueno, lo primero que pasa es que el sistema de pensiones es muy ineficaz. El sistema de pensiones es muy ineficaz porque la gente solo contribuye a su pensión a través del ahorro forzoso para el retiro cuando es formal. Pero si soy formal solamente parte de mi vida, solamente ahorro para mi pensión parte de mi vida. Y aquí están los datos para hombres en azul, para mujeres en rojo, de las contribuciones al sistema pensionario de contribución definida en Colombia, el RAIS, que es el régimen solidario, no es como se llama, el RAIS, en donde dice que la mayor parte de los trabajadores colombianos, más de la mitad de los trabajadores colombianos, cotizan menos del 30% de su tiempo para su propia pensión. Es un sistema pensionario muy ineficaz porque lo que van a ahorrar para su pensión es muy poco durante el tiempo que se están trabajando y por lo tanto no van a alcanzar la pensión de un salario mínimo. Y ocurre una cosa muy peculiar en Colombia que casi no ocurre en ningún país de América Latina. Como lo que se acumula en la cuenta individual no alcanza para comprar una renta vitalicia de un salario mínimo, se le devuelve al trabajador en una sola exhibición los montos ahorrados. Con lo cual nulifica el propósito de haber ahorrado para la pensión durante toda la vida laboral. Entonces tiene un sistema pensionario altamente ineficaz. Segundo, también muy peculiar de Colombia, lo tiene también Perú, pero no muchos otros países, tienen dos sistemas pensionarios paralelos. Un sistema de contribución definida, el RAIS, y un sistema de beneficio definido, el régimen de prima media. Y se permite que la gente se mueva entre regímenes, con lo cual hacen arbitraje, evidentemente, con altas implicaciones fiscales. Si suman el hecho de que la gente se mueve del régimen de prima media al RAIS, del RAIS al régimen de prima media, pero además se mueve del sector informal al sector formal, lo que tienen un sistema pensionario, que realmente genera muy poco ahorro financiero, y ahorro muy especial, ahorro en moneda local, de largo plazo, que podría ser canalizado para inversiones de largo plazo en moneda local, en infraestructura. Entonces, una primera implicación de gran importancia es, el sistema pensionario colombiano, en la formalidad y la dicotomía que viven hoy en día, no genera los recursos financieros de largo plazo en moneda local, que podrían ser movilizados para la inversión productiva en el mediano plazo. La segunda implicación es que la informalidad es enemiga de la productividad. ¿Qué sabemos de las empresas informales? Sabemos que son chiquitas, difícil que exploten economías de alcance y de escala, que invierten muy poco en capacitación laboral, que invierten muy poco en adopción de nuevas tecnologías o en innovaciones tecnológicas, que como decía antes, muchas de ellas viven en la ilegalidad y hay un impuesto implícito a crecer, y que por esas mismas razones tienen poco acceso al crédito. Que además hay una altísima cantidad de trabajadores por cuenta propia, y que lo que es muy importante para la productividad y el cambio tecnológico, que es el aprendizaje en el empleo y el aprender haciendo, se da muy poco porque la gente rota continuamente de un trabajo al otro. Con gran precariedad hay poco espacio para el aprendizaje. Entonces, se generan distorsiones importantes que le pegan a la productividad. Aquí les ofrezco una disculpa por esta grafiquita, pero es una muy importante. Muy importante. Supónganse dos empresas que producen camisas, o dos empresas que producen zapatos o muebles, dos empresas que producen el mismo bien, idénticas. Pero una empresa es ligeramente más productiva que la otra. La empresa A0 es más productiva que la empresa A1, porque a lo mejor tiene un proceso tecnológico más moderno, invertirte, qué sé yo, lo que sea. Entonces, uno esperaría las demandas de trabajo de la empresa A0 y de la A1, como la empresa A0 es más productiva que la empresa A1, contrataría más trabajadores, sería más grande, es lo que uno espera, que las empresas más productivas sean más grandes. Y si las dos empresas vieran el mismo salario, W0 igual a W1, si no hubiese distorsiones por la formalidad y por la informalidad, la empresa grande contrataría L0 trabajadores, la empresa menos productiva, L1 trabajadores, y ocurriría que la asignación de trabajo en Colombia sería eficiente. Las empresas grandes contratan a muchos trabajadores, las empresas chiquitas contratan a poquitos trabajadores. Pero, ¿qué pasa ahora, panel derecho? Si las empresas más eficientes, la empresa A0, tienen que pagar un salario más alto. Y las empresas más ineficientes, la empresa A1, paga por cualquier razón un salario más bajo. La empresa A1 va a contratar a más trabajadores, su fuerza de trabajo es más barata, contrata L1 trabajadores, la empresa más eficiente, contrata menos porque el trabajo es más caro. Se revierte y lo que ocurre es el mundo al revés. Las empresas chiquitas son más grandes de las que querían ser, las empresas ineficientes son más grandes, y las empresas eficientes son más chiquitas o son menos. Esto tiene que ver con el PAI que yo les mostraba al principio. Ustedes tienen demasiados trabajadores colombianos en empresas poco eficientes, y muy pocos trabajadores colombianos en empresas más eficientes. Pero no es porque los empresarios colombianos estén locos, todos están respondiendo racionalmente a los precios que cada quien está viendo, y estas distorsiones están generando estas pérdidas de productividad. Entonces, primer punto, la informalidad le resta inmensa eficacia al sistema de pensiones y a la generación de ahorro financiero para inversiones en largo plazo en moneda local. Segundo punto, la informalidad induce pérdidas en productividad que son sustantivas y que implica que el esfuerzo de ahorro y de trabajo de los colombianos rinde mucho menos que lo que podría rendir, el mismo peso y la misma persona. Tercer efecto, la informalidad también tiene un costo fiscal importante, porque la informalidad está asociada a la evasión fiscal. Vean estos datos, en donde en Colombia está en rojo hasta mero arriba, luego hay cinco países que tienen ingreso per cápita más o menos similares a los de ustedes. Puse también en México a rojo, y vean ahora qué pasa con uno de los instrumentos recaudatorios más importantes de las economías, que es el impuesto al valor agregado. Ustedes tienen una tasa de 16% con algunas exenciones y tasa cero, pero su tasa general es 16%. Ustedes recaudan 5.3% del PIB con su IVA, pero la productividad de su impuesto, cuánto recaudan por punto de tasa, es .33. Corrigiendo por la base que el consumo en Colombia es más o menos 69% del PIB, lo que ustedes recaudan es más o menos .48 por cada punto de tasa. Eso quiere decir que elevación es como .52. Pero fíjense, por ejemplo, en otros países que recaudan Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, mucho más en su IVA, 8%, Brasil 12%, Chile 8%, Uruguay 8.8%, pero no porque tienen las tasas más altas, sino porque la productividad de su impuesto es mucho más alta. Vean cuánto le da a, por ejemplo, Brasil, recaudación por cada punto de tasa, .59. Vean la última columna, cuánto le da a Chile, a Brasil, a Uruguay y a Argentina, por cada punto de tasa. Los únicos que le hacemos más mal que ustedes los colombianos somos nosotros los mexicanos. Y vean esta gráfica. Esta es la cobertura de aseguramiento social en Colombia, que es 35%, México lo ven hasta la mano derecha, que es 37%, vean Argentina, a Brasil, a Uruguay y a Chile, tienen puntos de cobertura de aseguramiento social, formal, de formalidad, como de 20 puntos mucho más altos que el de ustedes. Ustedes deberían de tener más o menos para su ingreso per cápita, alrededor de 25% más trabajadores en el sector formal de lo que tienen hoy en día. No los tienen, porque tienen los precios relativos más distorsionados que tienen entre los demás países de la región. Sintetizo. La informalidad es un gran obstáculo al crecimiento, porque como ya vimos antes, induce una asignación de factores errónea, equívoca. A las empresas más productivas, las castiga y les vende los factores productivos más caro. A las empresas menos productivas, las premia y les vende los factores productivos más barato. Sesga las actividades en contra de la capacitación laboral y la innovación que son fundamentales para el crecimiento de mediano plazo. Induce conductas ilegales. Hace ineficaz a su sistema pensionario y la movilización del ahorro para el retiro. Y reduce la recaudación. Imagínense qué harían ustedes con dos puntitos más del PIB. Con la misma tasa del IVA, si la evasión y la informalidad fueran mucho menos, con dos puntitos más del PIB al año, que digamos fueran dos puntitos más de inversión en infraestructura al año. Entonces, las pérdidas que se saben por ese plazo son significativas. ¿Por qué ocurre todo esto? ¿Por qué ocurre todo esto y estas pérdidas tan fuertes que estamos nosotros pagando? Yo creo que en el fondo podemos estar atrapados a veces en un círculo vicioso. Tenemos muchísimas empresas precarias, muy chiquititas, de dos, tres trabajadores, cuatro trabajadores. Ya les mostré anteriormente cómo se ve la distribución por tamaño de empresas. Los empleos son malos, precarios. A veces no tienen cobertura de seguridad social. La gente está en el autoempleo. Y como son de baja productividad, pagan bajos salarios. Los gobiernos de nuestra región, muy entendiblemente, reaccionan frente a eso y dicen, oye, mira, tengo esta gran cantidad de trabajadores informales, no los puedo dejar en desamparo. Voy a darles algún tipo de programa social y lo financio con impuestos al sector formal. Pero lo que hago ahí finalmente es, le grabo más fuertemente al sector más productivo de la economía y subsidio al sector más improductivo de la economía, genero más informalidad, eso me da menor productividad, más evasión y estamos atrapados en este círculo vicioso. Y si ustedes se ponen un segundito a la cachucha del diseñador de políticas públicas, hay un diálogo que se podría decir una cacofonía. Hay un dilema en donde decimos, miren, con base en lo que está ocurriendo, es indispensable que dejemos de fomentar la informalidad, es urgente aumentar la productividad y el crecimiento, y es importantísimo ampliar la base tributaria. Nadie aquí va a decir que no. Y por otro lado, la gente va a decir, somos un país sumamente desigual, tenemos grandes carencias sociales, tenemos que mejorar los programas sociales para los trabajadores informales que no tienen acceso al aseguramiento social, y es indispensable ampliar la cobertura del sistema de salud de pensiones y necesitamos mejorar la equidad. Ustedes fueron pioneros, por ejemplo, con los sistemas de salud de la región, con su régimen subsidiado, con los subsidios cruzados del régimen contributivo, y muchos países de la región copiaron con sistemas de esa naturaleza. Es el dilema de políticas públicas. Es el dilema de políticas públicas.